Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Alentro llueve y parece que no va a parar No va a parar ¡Vamos! ¡Cuarta! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Dale! A peligro de todo van a hacer otro tema. Gracias. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Suscríbete para mí! ¡Suscríbete para ti! ¡A Bosque! ¡Otra! ¡A hus Benguela eventual! Voy más, eso no se hace, porque si no sabes pensar, no sabes pensar, no sabes pensar, no sabes pensar, no sabes pensar. Música Y ahora ya no va a tardar ¿Ah, qué, qué, qué? ¡Hola, qué, qué! ¡Hola, qué! ¡Gracias! ¡Hola, qué! ¡Hola, qué! ¡Hola, qué! Y ya no es lo que me cuida Y ya no se va Y ya no se va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!